bienvenidos a las redes sociales de radio 2 este es el resumen de las informaciones más importantes generadas en esta semana dentro del mundo de la música y el espectáculo hoy vamos a iniciar con billy eilish pues ha lanzado por anticipado el tema oficial de la próxima película de james bond no time to die y llegó de nuevo la paz al grupo aerosmith el baterista joy kramer ha vuelto a la alineación principal de la banda en su reinicio de la residencia en las vegas en el mgs park theater y atrás queda una demanda sin éxito del baterista por su decisión de excluirlo de su actuación en los premios grammy y la época en la que la cantante carny love viuda de kirk kovain salía de todas las fiestas tambaleándose hasta caer ya terminó este miércoles la cantante reapareció en público luciendo un aspecto radiante para recoger el galardón icon en reconocimiento a su trayectoria profesional en la entrega de los premios anuales que concede la revista especializada en m y ahí comunicó que ese día cumplía 18 meses sobria robert smith también en los mismos premios anunció que este 2020 en definitiva conocerá la nueva producción de the cure hace 12 años que no tenemos ningún material nuevo por último se espera una próxima reunión del elenco de friends debido al lanzamiento de la serie en el servicio de streaming hbo max que ha adquirido los derechos de las 10 temporadas de la serie friends veremos si esto sucede porque ha habido muchas notas con respecto a un posible regreso o reunión de los amigos de la serie friends esto ha sido todo por esta semana gracias por informarse con nosotros dos